Sonia Thomas y Joey Chestnut, conocidos como la vida negra y el mandíbulas, revalidaron sus respectivos títulos de devoradores de perritos calientes al ganar la competición anual que se celebra en Coney Island en el Día de la Independencia de Estados Unidos. Chestnut, un californiano de 28 años apodado el mandíbulas, se hizo por sexto año consecutivo con el premio de la categoría masculina que asciende a 10.000 dólares tras comerse 68 perritos calientes, seis más que el año pasado, pero quedó por debajo de los 70 con que había estado entrenando. Esta ha sido la 97 edición de un concurso que cada año se celebra en Coney Island coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia. El ganador recibió 10.000 dólares y de nuevo el cinturón internacional de mostaza amarilla. Además estableció el récord mundial engullendo 68 salchichas con sus respectivos bollos en 10 minutos. Otro de los ganadores fue Thomas, una surcoreana de 45 años apodada la viuda negra de apenas 47 kilos que se llevó los 10.000 dólares del premio al devorarse en apenas 10 minutos 45 perritos calientes.